Y bueno, pues el haberles permitido otra vez que se instalaran ahí, yo creo que sí fue un error, pero en general el ministro de Gobernación yo creo que lo ha hecho bastante bien. En estos momentos se ve más presencia de autoridad. El problema, señor presidente, creo yo, es que sin querer la policía se vuelve simplemente reactiva. Y a la delincuencia hay que salirla a buscar. Y se necesita inteligencia y la inteligencia militar tiene que salir a batear en el tema, porque ellos tienen mucha información, o sea, no hay que tenerle miedo a todos estos grupos que se rasgan las vestiduras y entran en crisis de histeria y se echan cenizas sobre las cabezas de que se están rehabilitando los entes militares y todas esas pajas. Y estos grupos internacionales que también vienen con la misma cantaleta, pero ellos en sus países sí rehabilitan las fuerzas militares, ellos accionan con fuerzas militares en la seguridad del Estado, los aeropuertos están controlados por los ejércitos, pero vienen aquí a cuidadito, cuidadito, meten al ejército porque eso sería una atrocidad, pero ellos en sus países sí lo hacen. Entonces no hay que tener miedo, creo yo, porque al crimen hay que salirlo a buscar, hay que anticiparse a las acciones de ellos. Fíjate que sí, yo coincido contigo, a mí me han criticado mucho por la militarización del país y realmente lo que estamos haciendo es retomando los territorios que se perdieron por descuido, por abandono de la seguridad. Imagínate toda la franja transversal del norte, tenía 32 soldados y 6 policías, y son 300 y pico de kilómetros, ahí era un festín de narcotraficantes. Ahora ya hay una brigada de mil efectivos, hay 6 de estragamentos, este año han aterrizado dos avionetas con coca, una no la logramos agarrar, la otra sí. Y creo que poco a poco se va a ir tomando el territorio. Y retomando el tema urbano, el tema urbano es una complejidad mayor, por la concentración de gente donde la inteligencia es fundamental. Yo recuerdo las épocas tuyas, la inteligencia era fuertísima, era completa, todo eso fue desmantelado y ahorita se está volviendo a reconstruir para una época de paz, pero que haya una información y un análisis de la información adecuada. Yo creo que hubo un gran descuido de la seguridad después de tu periodo y el gran esfuerzo de construir la Policía Nacional Civil. Se ven las gráficas, la reducción de la delincuencia. Y después se vendieron jefes que no eran profesionales, y todo el esfuerzo que se hizo con la Guardia Civil Española, se perdió, entonces ahora se está reconstruyendo. Afortunadamente, como tú dices, ya empezó, ya se empieza a ver más presencia. La Academia de Policía generaba entre 400 y 700 policías al año. Montamos una nueva academia aquí, donde está la Escuela Politécnica de San Juan, y ahora tenemos capacidad para llegar casi a los 6.000 policías. Este año llegamos casi a 5.000, el año entrante a 6.000. Y el gran abandono mayor, que es el que más nos está costando, es oficiales. Porque estamos construyendo todo un sistema académico para que el que salga de policía tenga la esperanza de poder llegar al director de policía, pero con un proceso de capacitación especializada. En fin, ahí estamos trabajando y luchando. Sí, no, es importante. Nosotros habíamos creado ya un proceso de ascensos, un escalafón. Se profesionalizó mucho, y ahí vino un tsunami, ¿verdad? De ahí en adelante que arrasó con eso, echaron a toda la gente que se había profesionalizado, se trajo gente inexperta, y bueno, fue la de nunca acabar, y ahí empezó el principio del fin. Eso sí es correcto. Porque se generó un estado de violencia, realmente. Se generó un estado de anarquía y de corrupción y todo. Y ya va avanzando menos, ha costado y va a costar más todavía. Hay algunos datos históricos, presidente Alcalde, que son interesantes, quizá para que la población entienda por qué es que se dice que se abandona la institucionalidad y todo este proceso sistemático que se traía justamente después de los acuerdos de paz. En 12 años, la población guatemalteca ha sufrido la pérdida de más de 20 mil personas directamente por la delincuencia. Esto significa casi la cuarta parte de las víctimas del conflicto armado interno. En el mismo periodo se han importado más de 245 millones de municiones de armas de fuego legales, lo cual quiere decir que somos una sociedad altamente consumidora. En el tema de las armas, es más o menos un problema de 150 mil municiones diarias. Esto significa, contrastante con los datos que tiene la promoción de policías, que en los periodos anteriores, y particularmente en el periodo anterior del gobierno anterior, se graduaron 2.500 agentes en las fuerzas de seguridad. En estos dos últimos años se han graduado 5.500 agentes. Pero esto significa un mantenimiento, un sostenimiento, porque lógicamente estos agentes demandan salarios, prestaciones, un incremento. Un incremento, equipo. En los últimos 12 años el agente policía, por ejemplo, después de la firma de La Paz, no ha tenido un incremento salarial. Esto es contrastante con los ingresos que tiene el Estado. Pero no solo eso, es que no hay que analizar solamente si somos o no compradores de armas, hay que ver quiénes son los vendedores y quiénes son los productores de esas armas. Correcto. Usted puede comprar en los Estados Unidos, en las tiendas, libremente, cualquier tipo de armas. Y, por ejemplo, los mexicanos han sacado a luz de que el 99.7% de las armas que le han quitado al narcotráfico han sido comprados en tiendas de los Estados Unidos. Entonces, no se trata solamente de hacernos nosotros los culpables del tema, sino que esto tiene una correlación que tenemos que señalar y no tener el temor de hacerlo ver. Sí, ahí en una propuesta, en uno, gobernando con la gente, en las reuniones privadas, se me proponía que sugiriera que no participaran en comisiones de derechos humanos ningún país que exporte armas, porque realmente el tráfico de armas va muy paralelo al crimen organizado, va muy paralelo al crimen común. Te cuento que la nueva ley de armas y municiones ha dado, yo diría que un buen resultado. Nosotros creíamos que iba a ser más el impacto, pero como que los delincuentes ahora se manejan, se sabe manejar mejor, pero esa nueva ley de armas ahorita se está venciendo a las últimas licencias que tenía, por ejemplo, los fusiles AK-46. Yo estoy consciente que por el nivel de violencia, instalaciones industriales, etc., necesitan arma larga, pero para adentro de la instalación, pero no están aportándola y llevándole la calle de arriba para abajo. Álvaro, yo admiré mucho de ti, tu afán de construir una ciudad distinta, y realmente aquella noche que fuimos a ver el recapeo de las Américas y todo, tú siempre has sido un funcionario que ha estado cerca de la obra, cerca de la gente en sí, por algo has estado vigente permanentemente, eres el líder que mantiene su imagen muy bien a nivel nacional, y creo que esa cercanía a la gente, de una forma muy particular que tienes tú, siempre la admiré, porque siempre estabas preocupado de estar cerca de lo que estabas haciendo. Pues gracias por sus palabras, señor presidente, pero no creo, hay mucha gente que me detesta también, no todos son aplausos. Me cuesta estar sentado, por eso creo que nunca podría ser diputado, estar sentado todo el día si no va conmigo. Me gusta estar presente en las áreas, yo creo que usted también, porque realmente es un desahogo, es un desahogo. Muchas veces adentro del despacho presidencial, pues la gente se va volviendo sedentaria, ¿verdad? Es más cómodo, hay aire acondicionado, una silla cómoda, y entonces sin querer se va volviendo uno sedentario. Eso los vivo diciendo a mis amigos que comparten conmigo el trabajo en la municipalidad, que no se queden tanto en las oficinas, sino que salgan a ver las obras, y esto es importante. Ahora, lo que pasa es que hay muchas presiones internacionales, ¿verdad? Y yo lo comprendo a usted. Yo me recuerdo cuando, al día siguiente, aquí en este mismo salón, cuando iba, pues ya después de haber tomado posesión, vine a conocer, inmediatamente me cayó la prensa, y me dijeron, bueno, señor presidente, una pregunta. No, les dije, déjenme conocer por lo menos mi despacho, porque no sé dónde es, ¿verdad? No, 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 solo es una preguntita, señor presidente. Bueno, está bien, a ver qué es. Pues solo queremos saber qué tipo de ideología va a ser la de su gobierno. Les dije, ideología, caramba, pues yo se pregunto, si no puedo contestar. Pero, mire, yo realmente voy a ser un gobierno pragmático. Bueno, pues los titulares al día siguiente fue, qué vergüenza, un presidente Arzú dice que va a ser un gobierno pragmático, que va a manejar su finca, el país como su finca, eso demuestra que es un hombre sin ideología. Bueno, ¿qué no dijeron? Ahí tengo todos los recortes. Trece años...